Vamos a escuchar la siguiente reflexión con el maestro Cristian Serino en la opinión docente. Ha comenzado el ciclo escolar 2020-2021 en México. Más allá de las cifras y las estadísticas, es importante señalar que este inicio es inédito. Es la primera ocasión que el comienzo no es presencial, sino a distancia. En todo México, los niños, adolescentes y jóvenes despertaron para mirar y escuchar los primeros contenidos educativos frente a un televisor, un teléfono o una computadora. Sin polemizar en la calidad de estos contenidos, o si han sido los pertinentes, reitero mi señalamiento sobre el escenario inédito en que se dio el nuevo ciclo escolar. Algunos estudiantes ya conocían la modalidad presencial. Los niños que iniciaron el primer grado de preescolar vivieron su primera experiencia desde casa, sin el contacto físico con sus compañeros de aula y sin la cercanía de un maestro o maestra. También sin recreo, sin gritos o llantos de aquellos menores que se resisten a dejar sus casas o a mamá. A diferencia de otros años en que la educación a distancia era opcional o necesaria para grupos reducidos de preparatoria y universidad, esta vez toda la carreta del sistema educativo estuvo y estará jalada mientras continúa la pandemia por los aparatos tecnológicos y la internet. Los padres, quienes estuvieron buceando en los últimos años en las plataformas para ver películas y series, en la víspera de este ciclo escolar, se vieron obligados a buscar los canales públicos y digitales para garantizarle el contenido a sus hijos. Es un hecho. De un momento a otro nos volcamos a la televisión y revaloramos su importancia. Pero por otra parte, tuvimos que aprender sobre la barra programática que creíamos obsoleta en el siglo XXI. Ningún inicio es perfecto y sobre la marcha deberán hacerse los ajustes sobre los contenidos y sobre la desinformación que ha habido en el caso de algunos canales de televisión no encontrado por los padres en el primer día de estas clases virtuales. No debemos de olvidar que un grueso de la población dejó de usar los canales públicos y abiertos porque ya llevaba algunos años usando la televisión cerrada a través de las empresas de cable y satelitales. A este esfuerzo se suma el de los maestros por ceder sus recursos materiales, como la internet y sus dispositivos para el envío de tareas, la recepción de estas, las videollamadas para hacer videoconferencias con padres y alumnos. Se suma además el esfuerzo de los padres para la adquisición de teléfonos y equipos de cómputos, la contratación de internet o el hecho de dedicarle el tiempo a sus hijos para aprender qué está pasando con esta transición que fue necesaria a raíz de la pandemia. Desde luego en este mar de cambios están los grupos de familias que tendrán dificultades para acceder a los contenidos por televisión, si solo hay una tele en casa y los hijos son dos o tres, o el acceso a la red por las condiciones adversas de crisis que se está padeciendo en el país. Reitero, soy un defensor de la escuela presencial, pero en estas condiciones debemos adecuarnos a los cambios necesarios para continuar la enseñanza y el aprendizaje. Gracias. 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 Gracias.